¿Puedes signar el bebé, Naya? ¡Bébé! ¡Muy bien! ¿Puedes signar... eso era bebé, claro, en inglés. ¿Daddy? ¿Daddy? ¿Puedes signar daddy? ¿Papá? ¡Papá! ¡Muy bien! ¡Daddy en inglés, en americano! ¡Eat! 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 ¡Very good! ¡Muy bien, Naya! ¡Comer! ¡Eat! ¿Cómo se signar bath? ¿Quieres tomar un bath? ¡Bath! ¡Very good! ¡Bath! ¡Comer��! ¡Eat! ¡Muy bien! ¡Bath! Gracias por ver el video